Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leticia Rodríguez, coordinadora del Movimiento Panafricanista Argentino, coordinadora del Movimiento Panafricanista Internacional. Hoy nos encontramos en una clase más de la Malcom Garvey University, con un tema que es importantísimo, que no solo nos atañe a los argentinos, sino también nos va a tocar en un punto a todos los afrodescendientes o negros que estamos aquí, de otros países también. Estamos en presencia del profesor Cris Lebova. Él va a tratar el tema del fantasma negro en la Argentina Blanca, el ocultamiento de las poblaciones afrodescendientes en el siglo XIX. Y para esto voy a dar una introducción para este tema tan polémico que se levantó en el Mundial y hoy y hasta el día de la fecha sigue. Sigue porque no hay una visibilidad y un reconocimiento como corresponde a nuestra comunidad. Hay negros en Argentina. La sistemática apropiación cultural del mate, el tango y comidas para el blanqueamiento de América Latina tiene todavía hoy la negación de la africanidad, extranjerización de los negros y su permanente subalternidad. Ese fue y es el proyecto de construcción de un Estado-Nación argentino desde el racismo, el genocidio negro o limpieza étnica, para atraer migraciones exclusivamente europeas o de raza blanca. En el artículo 25 de la Constitución sabemos que todavía está vigente. Un proyecto de violencia racista que promueve el blanqueamiento de la memoria histórica y social donde Sarmiento, Mitre, Macera, Dela, Hitler, Eichmann y la nazificación, el apoyo a la Pajé y sudafricanos son el reflejo de este interrogante. ¿Sabías que en 1807 el 43% de la población de Buenos Aires era africana negra? ¿Sabías que Argentina tuvo un presidente afro apodado Doctor Chocolate? ¿Qué fue de Remedios del Valle del Doctor Rivadavia? Cuando se prohibió jugadores negros en la selección argentina de fútbol, la memoria negra es un campo de disputa. Sal del almario, espectador de tu propio presente. Los panafricanistas te invitamos a perder el miedo a conocerla. Este paradigma afrocentrado antirracista y decolonial de la Argentina que descoloniza y enfrenta la narrativa racista eurocéntrica hegemónica de los medios y de los partidos políticos, fútbol, la academia, los campos del saber, blanquitud y el privilegio racial hoy y ayer. Cabe recalcar que el movimiento panafricanista ha hecho hincapié en este tema, en nuestra historia, como afroargentinos, tocando puntos que no se tocan dentro de la historia afro-argentina. Y es ese, el porqué, el fundamento del porqué, la negación y la invisibilización de la comunidad afro en Argentina. Porque hay un porqué y el profesor Cris hoy nos va a hablar de su libro que está en proceso y de su investigación. El profesor Cris tiene la palabra. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Perdón, profesor, perdón, perdón, ahí, Gilda, la compañía del movimiento panafricanista argentino, perdón, lo va a presentar y a leer su currículum. Gilda. Sí, buenas tardes. Biografía del autor. Soy Christy Levi Lebova, doctorando en Historia en la Universidad de Perpigam, va Dominita, Francia, y efectuó una pasantía en la Universidad de San Martín, Argentina. Mi trabajo de doctora aborda la cuestión de la ocultación de las poblaciones negras a través de los órganos estatales argentinos del siglo XIX. Licenciado y magíster en estudios ibéricos y latinoamericanos, Universidad Humar Bongo. Libre Villa Gabón, coautor de las investigaciones, migrar es neosclavizarse, identidades refragmentadas del sujeto migrante negro africano, en nativas y el metro. En la editorial académica española, y madre azul, mar negro, hijo desgraciado, símbolo transatlántico de una travesía oscura en el metro La aventura de Atlántica y Celes que atender, en la revista Comunitas V3, número 6, julio de diciembre del 2019. Los Oceanos de Fronteras Invisibles, Tránsitos, Identidades y Memórias en la Literatura. Gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias, profesora Lesticia, profesora Gilda, por su invitación en este día importante, porque estamos hablando de una temática que toca a una comunidad que forma parte de este mundo, porque esa reivindicación es para afirmarse como un ser humano, como los demás, que sea blanco, que sea amarillo, no sé cómo, la denominación que los colonos inventaron. Así que, ¿por qué hablar del fantasma negro en la Argentina blanca, el ocultamiento de las poblaciones afrodescendientes del siglo XVII? Durante mis investigaciones, descubrí que había un puerto en Argentina, un puerto de esclavos. Y, al ver la configuración territorial argentina de hoy en día, no veía a los negros. Así que, para mí, ha sido un choque. ¿Cómo se puede decir que no hay negros, pero en el pasado había un puerto de esclavos? Y un puerto muy importante, casi el primero en el continente, sino el segundo. A una cita del profesor George Andruso de Estados Unidos, que supone que la declinación demográfica de la población negra y mulata de Buenos Aires fue acelerada artificialmente mediante el uso engañoso de las estadísticas oficiales. Esta cita nos hace hincapié ya en el sujeto del negro en Argentina. Es decir, de la problemática de la desaparición de esa población negra. ¿Por qué hablar de eso? ¿Y vamos a comprender un poco? Porque hablar del fantasma, y para hablar del fantasma, hace falta primero hablar de lo que se llama la trata negra, porque es la trata negra que va a permitir lo de la presencia negra en Argentina, respecto al comercio transatlántico que se hacía con Europa, África y América. Y me parece importante hablar de la trata negra, porque hay una confusión total entre la esclavitud y la trata negra, y al leer muchas publicaciones de mis colegas historiadores, me di cuenta de que la gente confundía siempre estas dos cosas que para mí son importantísimas. Entonces, damos un poco a leer algo respecto a la trata negra para comprender la configuración del territorio argentino, también del siglo XIX, porque se habla de esa época que nos toca. Así que, la trata de esclavos fue un movimiento histórico importante en la historia de la humanidad, en la medida en que provocó el desplazamiento forzoso a gran escala de las poblaciones de O'Hira en África, concretamente las de África subsahariana, porque estamos hablando del tráfico que se hacía entre lo de la parte del Golfo de Guinea y también lo de la parte de Mozambique, respecto al territorio argentino. Y la travesía en el Atlántico se hacía en condiciones inhumanas, donde el ser africano era convertido en una mercancía humana. Los negros iban de seis a seis, acompañados de unos de aquellos sanguinarios guerreros. Subirlos a todos a bordo e instalarlos, apretujados en los diminutos compartimentos, con un collar de hierro para cada uno sujeto a cada cadena que corría por el mámparo. Fue realmente penoso del rey Canales de Torres que subraya esa travesía en el barco negrino. Este comercio transatlántico iba a suponer una desventaja considerable para el continente africano en el sentido que gran. Profesor Cris, active su micrófono. Ahí está, ahí está. Bien. Sí, disculpe. Ahí está. Problema de conexión. Sí, yo estaba diciendo que este comercio transatlántico iba a suponer una desventaja considerable para el continente africano, en el sentido que gran parte de los habitantes de los habitantes africanos fueron arrancados violentamente para transformarlos en mano de obra esclava, creando una disparidad espectacular entre tres continentes, es decir, Europa, África y América. ¿Qué va a pasar? Riqueza en Europa, pobreza en África. Respecto a este comercio triangular. Por eso, un autor suprae. A causa de ellos, los países europeos, principalmente España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda alcanzaron su extraordinaria expansión industrial y económica, provocando una gran diferenciación entre los continentes, pobreza en África y riqueza en Europa. Es obvio mencionar que este comercio de esclavos benefició en gran medida a Europa, pero también a América en la producción agrícola, ganadera y en las industrias del café, cacao, algodón y en las minas de oro y de carbón. Porque la trata no fue una actividad socialmente marginada y a pequeña escala llevada a cabo por naciones o grupos sociales atrasados. Al contrario, ha sido una actividad capital, mano de obra y recursos a escala gigantesca. Decenas de miles de barcos, cientos de miles de marinos participaron en esta inmensa empresa que tan profundamente condicionó condicionó la historia de Europa, África y América. Hay que saber que durante ese comercio respecto a la mano de obra, cuando se habla de miles de marinos, marinos, pero el problema es que esos marinos no eran solamente los profesionales, es decir que se solicitaba también a los bandidos porque era un comercio muy importante. Faltaban los profesionales de marinos, había bandidos, había criminales que vinieron también respecto a ese comercio. de hecho, las poblaciones negras que entraron en el río de la plata, procedían en el río de la plata, y el profesor Gumbel lo subrayó también en su publicación, que no se trataba solamente de los marinos profesionales, había criminales que los europeos solicitaron respecto a este comercio. de hecho, las poblaciones negras que entraron en el río de la plata, procedían de distintas regiones de África, como el Golfo de Guinea, Sudán, Congo, Mozambique. En la misma argumentación que la historia Marta Beatriz Gorberga afirma, bajo la denominación de negros, se cosificaron seres humanos. deportados, deportados de África, los que se trajeron al río de la plata eran bantubues, proveniente de Congo, Angola y Mozambique. por tanto, estas poblaciones africanas, aún por ahora, ¿ustedes me entienden? Sí, sí, lo estamos escuchando bien y lo estamos viendo bien también. Ah, sí, perfecto. Por tanto, estas poblaciones africanas eran, y vamos a enumerar las distintas poblaciones africanas que vinieron, que vinieron en el río de la plata, es decir, que estos africanos que salían de distintas regiones africanas, sobre todo en el Golfo de Guinea y Mozambique. ¿Y cuáles eran las orígenes de estas poblaciones africanas? Eran Lumboma, Mazinga, Bayombe, Luango, Mina, Muñambani, Makwakwa, Abayá, Huambe, Bakungane, Karabari, Bano, Aousa, Basundi, Biamuani, Maladi, Muyola, Liumpara, Lúbolo, Mociana, Mozambique, Conga, Banguela, Ganguela, Aunganga, etc. Sin embargo, la comercialización del negro en la zona del río de la plata, sobre todo en Argentina, marcaría un hito en la historia de este país sudamericano. Este tráfico negrero comenzó en el río de la plata seis años antes de la primera fundación de Buenos Aires, es decir, en 1530. Según los datos obtenidos hasta hoy en día, gracias al encuentro con García, Caboto trajo esclavos de España en 1530. Pero la primera licencia para entrar en estas tierras la obtuvo Domingo Martínez de Irral, con 100 esclavos en el río de la plata. Y en el mismo año, 200 esclavos negreros, negros, entraban en este territorio gracias a Pedro Mendoza, que regresaba de Cabo Verde o Guinea, o Guinea, es decir, el Golfo de Guinea, porque cuando se habla de Guinea, hay una confusión, se habla del Golfo de Guinea, porque el Golfo de Guinea agrupa un montón de regiones, que sea en Sierra León, Gabán, Congo, Angola, Guinea Conakry, porque ya en ese tiempo se hablaba de Guinea Baja y Guinea Alta. Son estas regiones del Golfo de Guinea. Así, por eso la copresencia negra se remonta antes a antes de que fundiera la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué discutir de la legitimidad de los negros en estas tierras del río de la plata? Los negros cautivos pisaron el suelo del río de la plata no por voluntad propia, sino por voluntad del colonizador europeo, precisamente el español, ya que era su director. Tal vez la discusión no se base en esta presencia historia negra, sino en el término Nuevo Mundo, que varios investigadores no han logrado sacar de la ambigüedad, en la medida en que el foco estaba puesto en demostrar el número de las poblaciones negras en este suelo. Pues, Nuevo Mundo es la prefiguración de la elección de la población destinada, predestinada a vivir en el mundo, entre comillas, de los blancos, que los colonos europeos comenzaron a construir, ya que no era nuevo, sino desconocido. Por consiguiente, los negros no eran más que figurantes de los que se prescindirá más tarde, en el sentido de que estaban descalificados antes de pisar las tierras de su nuevo mundo. Por lo tanto, es merecer subrayar que antes de elaborar una ecuación de equilibrio, nos conviene leer el enunciado antes de lanzarse a resolver el problema. De lo contrario, no se resolverá nada, solo se saldrá del tema. Es para poner un poco los puntos sobre los IES respecto a la investigación que ha sido hecha por los colegas, porque tenemos que hablar de eso, porque muchas personas directamente entraron para hablar de lo de la cantidad de los negros que había en el río de la plata. Pero no es la temática. Tenemos que leer primero dónde se pasa la historia. Somos historiadores y hace falta tomar en cuenta el espacio y el periodo. ¿De qué espacio estamos hablando? Del espacio del nuevo mundo. Estamos hablando de una creación de nuevo mundo. Pero ya se nota la población que tendrá que vivir en ese mundo que los europeos, que los colonos estaban creando. Así que incluso los indígenas también eran figurantes dentro de sus territorios. Es eso que tenemos que hablar, que tenemos que debatir de qué estamos hablando. Porque ellos sabían que deberíamos conversar, discutir sobre la cantidad de la población negra en este continente. Y vamos a ver más, para comprender mejor lo que va a pasar. La copresencia negra en el suelo argentino se manifiesta en las diferentes poblaciones afrodescendientes como negros, morenos, mulato, sango, pardos, tercerón, cuarterón, quinterón, que nunca se mencionaron en los censos. Así que hay una categoría que va a pasar por blanco. Es increíble que estamos hablando. Yo pienso que la profesora Leticia estaba leyendo la cifra de 37% de la población. Pero como historiador ahora, lamentablemente, yo contesto, no estoy de acuerdo con esa cifra manipulada. Y vamos a comprender muy bien. Durante los diferentes censos del conjunto de la población argentina en el siglo XIX, estas poblaciones fueron víctimas de un ocultamiento deliberado con el fin de establecer la ideología blanca. De hecho, esta ocultación fue pensada con el único objetivo de reducir considerablemente la comunidad afro argentina en la medida en que la élite blanca preconizó el blanqueamiento como fundamento de la nación en construcción. Esta clase elitista estaba formada por intelectuales, intelectuales, demógrafos, políticos, historiadores, escritores. Un grupo de personas que vamos a llamar la generación del 37. Van a pensar cómo hacer para apurar lo que se hacía referencia al salvajismo. Porque los negros eran considerados como salvajes al mismo tiempo que los indígenas. Pero la diferencia entre los indígenas y los negros es que los negros eran considerados como el diablo. El diablo. El diablo. Entonces, voy a preguntar a mis colegas en la próxima conversatoria respecto a eso. Y vamos a debatir. Es eso. Así que la profesora, la historiadora, Anío Corón Bongo declara, los afro argentinos no desaparecieron ni murieron en ningún punto del siglo XIX. Antes bien, serenamente fueron borrados de los registros por las personas encargadas de realizar los censos y por los estadísticos, por los autores e historiadores que cultivaban el mito de una Argentina blanca. A partir de las consideraciones anteriores, podemos decir que el Estado argentino amplió una estrategia biopolítica que buscaba mediante la exclusión violenta de los afro argentinos e indígenas favorecer un tipo de población que se ajustara al modelo de la nación deseada. Por consiguiente, el viejo poder fue empleados, fue empleado para hacer vivir el ideal de la nación fundadas en la hegemonía de la sociedad blanca europea como elemento deseable para alcanzar la modernidad y el progreso nacional. ¿Cómo los salvajes podían hacer, formar parte de la civilización moderna? Bueno, entonces, hacía falta borrar lo que parecía al salvaje. Porque los salvajes eran un obstáculo para conseguir el progreso. Para esta élite, por esa élite blanca, que van a decidir de ese proyecto, de ese mito. Entonces, ya estamos hablando de una maquinación respecto a la creación de una sociedad parecida a la de Europa. ¿Qué estamos hablando? Recordamos y vamos a ver cómo empezó todo eso. Porque los colegas van a decir que, Chris, estamos hablando de historia, usted está siendo un habló de la filosofía. Pero no. Como historiadores, el espacio y el tiempo desempeñan un papel importantísimo respecto a lo de la historia. Entonces, hacía falta mencionar lo de Nuevo Mundo antes de entrar en lo de Argentina. Porque Argentina forma parte de lo que se llamaba Nuevo Mundo, para no decirlo del continente americano. Y vamos a volver al río de la plata. ¿Qué pasó? A finales del siglo XVIII, la corona española ya sabía las poblaciones que deberían vivir en sus territorios ultramarinos. Porque el ciudadano blanco era el que tenía que poblar estas tierras con el objetivo de erradicar lo impuro de las distintas sociedades hispanoamericanas. Es decir, que las personas que tenían el pecado, es decir, el negro y el indígena, deberían arrepentirse blanqueándose para poder integrarse en la sociedad blanca pura. De ahí que en 1795, ya estamos a finales del siglo XVIII. 1795, ¿qué pasó? La monarquía instituyó lo que vamos a llamar lo de gracias al sacar. Pero ¿qué es? Gracias al sacar. Porque esta ley, ese proyecto era para comprar la blanquidú, la blanquidú para poder vivir en las Américas españolas. Es un conjunto de procedimientos legales por el que los grupos no blancos podían ser perdonados de su pecado. Porque ellos eran impuros, hacían falta perdonarse del pecado. Entonces, la única opción era comprar lo de la blanquidú a partir del proyecto de gracias al sacar. De su estatus racial impuro, solicitando o comprando de la corona los privilegios de la blancura. El decreto establecía un sistema de tasas por el que los miembros de grupos no blancos podían comprar una renuncia legal a su estatus racial. Pero, consiguiendo así el acceso a oportunidades profesionales y educativas hasta entonces reservadas en exclusiva para los blancos. Así que ya se nota, antes de entrar en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, comprar la blancura para poder vivir en el nuevo mundo creado por los colonos. Así que los hijos, los descendientes europeos, van a seguir el proyecto de sus padres. Cuando vamos a entrar en el siglo XIX, hablando de la generación del 37, que se refiere a la fecha de 1837. Esos descendientes blancos, van a seguir el proyecto de sus padres para conseguir la blancura. Para blanquear el espacio, el paisaje argentino. Esta política, puesta en marcha por la clase de gente blanca, era bastante deliberada. Deliberada en el sentido de que intentaba pintar de blanco el paisaje demográfico del país como una norma estatal en la que el mundo alfabetizado tenía que modificar explícitamente las estadísticas oficiales. Por eso la población negra se asemejaban a los salvajes y primitivos que imposibilitarían el verdadero progreso de la nación en construcción. En la región donde los civilizados, es decir, los blancos, deberían vivir involucrándose en la cultura moderna similar a la de Europa. Por eso era necesario romper claramente con el salvajismo del negro e indígena. De ahí que las estadísticas oficiales deberían reflejar una sociedad donde el ciudadano occidental, el blanco, vive borrando las huellas similares al salvaje que vive en África. Así, Marta Golbert declara que esto que se nos presenta como una realidad no implica necesariamente inexistencia. La sociedad colonial blanca haría declararse blancos a los que no eran totalmente, precisamente por su posibilidad de pasar por blanco, lo cual de hecho atentaba contra sus privilegios. La sociedad colonial blanca consideró siempre peligroso al mulato, es decir, que el censo, los censos de 1810 entre 1810 y 1840, el mulato no aparece, sobre todo en el censo de 1810. Es decir, esa categoría de mulato, blanqueada, así que los mulatos fueron contados como blancos. Entonces, profesora Leticia, ya yo contesto su estadística de 37%. Conmigo eso no funciona. Es el verdadero problema que ocurrió en el siglo XIX. Y vamos a seguir. Esta manipulación de la población de Buenos Aires de 1810 a 1814 tendía a pintar la sociedad que el Estado quería. De ahí que era preciso, blanqueada, la categoría mulata, por razones puramente ideológicas. También, el historiador estadounidense, Joseph Andrew Subraya, resulta sorprendente, entonces descubrí que en los censos de 1836 y 1838, se informa de la existencia de la más grande población parda y morena registrada nunca en cualquiera de los censos municipales. Casi 15 mil, un montón, donde aparecen esos 15 mil pardos y morenos, que no figuran en los censos anteriores. Entonces, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo explicar eso? Esta voluntad de ocultar la presencia de la población afrodescendientes dentro del territorio argentino, se había convertido en un arma formidable, con el único objetivo de hacer desaparecer a la población afro argentina, de los registros nacionales de manera estupefaciente. De hecho, Daniel Chabelson anota, un golpe de gracia le fue asestado, se aceleró artificialmente su declinación, se falsearon estadísticas, se cambiaron cifras en los censos, se aceleró el proceso de irreversible. Cómo volver a lo que ellos habían empezado imposible, un ocultamiento violento, que había sido puesta en marcha por la élite blanca, para hacer vivir el ideal, el mito de la blanquitud en el territorio. Esta maquinación de las estadísticas oficiales fue una opción adecuada para blanquear a las poblaciones afrodescendientes, con el fin de lograr un olvido alucinante. Estas operaciones engañosas permitieron borrar la copresencia negra que no formaba parte del mito blanco, elegido por la clase blanca dominante en el siglo XIX. En otras palabras, la invención demográfica blanca de todo el nuevo paisaje argentino habría convertido a las poblaciones afrodescendientes en el fantasma negro, que es el fantasma negro, es decir, que ellos murieron en los registros nacionales, pero físicamente ellos vivían en el territorio, es eso, el fantasma negro, desaparecieron en las páginas oficiales del Estado, pero ellos aparecieron en el territorio físicamente, ¿cómo explicar? El fantasma negro, tanto más cuanto que eran ausentes en las páginas nacionales del Estado a pesar de su reaparición física en el territorio. Esta grotesca exclusión de los archivos del Estado revela una negación de su condición de ciudadanos, ya que estaba una comunidad siempre fue considerada, esta comunidad siempre fue considerada como ganado humano del que se podía tirar en la basura. Porque su estatus no había cambiado, era considerada todavía como una mercancía humana, que se podía tirar en la basura, no valía nada el negro. En lo que se explica en la historia, respecto a las cifras oficiales del Estado argentino. Olvidando que fueron estos salvajes, entre comillas, quienes estuvieron en su mayoría soldados de líneas en las tropas argentinas, defendiendo la patria con valor y honor por la vida y supervivencia de aquel territorio. Entonces, ¿se puede hablar de la soberanía argentina sin negros? Vamos a debatir, ¿verdad? Pero esto no era suficiente para la clase de gente blanca. Por ello, bajo Faustino Sarmiento en 1868, 1874, era decir, durante su gobernación, va a ocurrir algo. La clase blanca decidió manipular las cifras del primer censo nacional con el fin de aumentar significativamente la demografía de la comunidad blanca. Es en ese sentido que la historiadora Gladysma se anota. Es en el artículo 45 de aquella que se establece en particular que después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir, la base de 33, 33 habitantes expresada para cada diputado. Un montón, 33 habitantes, aumentar, pero no disminuir. Es decir, que van a aumentar, ellos van a aumentar, 33,000 habitantes expresada para cada diputado. El censo de 1869. Y cuando evocamos la cifra de 33,000, se trata de 33,000 blancos. En la norma, una normativa votada en el Congreso bajo la gobernación de Faustino Sarmiento. El primer censo nacional. Estamos hablando de eso. Entonces, ¿de qué desaparición estamos hablando? ¿De qué desaparición? ¿De qué? Esta nueva maniobra política fue crucial para el futuro de los afro-argentinos en el territorio. Porque ya se nota que su condición va a permanecer como fantasma negro a partir de esa maquinación deliberada para construir lo del mito de una Argentina blanca a través de la ideología institucional blanca. El fantasma negro en la Argentina blanca pone de realce la ocultación estadística de la copresencia e historia de las poblaciones negras en la Argentina del siglo XIX con el fin de construir una nación totalmente blanca. Esta maquinación de las estadísticas oficiales tenía como objetivo reducir drásticamente a los afro-argentinos, considerados como un obstáculo para la modernidad que el país pretendía instaurar. por lo que la élite blanca gobernante se dedicó a establecer un sistema anti-negro y no blanco para incluir también a los indígenas, para alcanzar el ideal blanco omitiendo violentamente todas huellas que atestiguaran la vida de los afrodescendientes en aquel suelo. Así, la conversión de las poblaciones negras en fantasma fue una estrategia deliberada de la clase blanca que utilizó todos los medios para crear una sociedad argentina blanca como espejo de ropa. Y se nota este espejo blanco similar a lo de Europa. Muchísimas gracias por la atención, colegas. Muy bien, profesor. Muy bien, profesor. Así que sí. Bueno. Alguno de los alumnos quisiera preguntarle algo al profesor, debatir sobre el tema. Vamos a debatir sobre el tema porque esto es algo que acá en Argentina, por más, ya está visto que por más monumentos y demás que se hagan en nuestro reconocimiento a nuestra gente, algo nos dice que todavía no somos incluidos o aceptados en una sociedad y que solamente vamos a pasar a ser un lobby más, que es lo que no tenemos que lograr. Algunos de los compañeros que están acá, de los alumnos, quisiera preguntar algo al profesor con respecto a su libro, El fantasma negro de la Argentina. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha entrecortado? No sé. No sé. Ah, Dana, no se escucha bien. ¿Se escucha? Ahí sí. Lesi, soy Dana. Sí, sí. Ahí se te escucha. Ahí está. Sí, Dana. Ah, bueno, trato de escribir, gracias. Ah, sí. Sí, se escucha, Dana, se escucha. Bueno, yo le quería hacer una pregunta al profesor. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué? Porque no logro entender la parte de cuando sí aparecimos en los censos. Bien, lo que no entiendo es por qué después del ocultamiento en los censos del 36. Dana, no se escucha bien. No se escucha bien, se corta. Hola, el hermano que levanta la mano, que no sé quién es, que si se puede poner el nombre, hermano o hermana, que está levantando la mano. Hola, sí, yo levanté la mano hace un rato. Sí, sí, adelante. Sí, bueno, sí, yo, bueno, soy Lola de Catamarca. La cuestión es cuando estuve más o menos llevando así lo que comentaba el profesor y donde él habla acerca de negros en esa connotación que el blanco le da como hacia el diablo, ¿no? Esto a mí me sugiere muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de una palabra muy, una frase muy usada aquí en Argentina, sobre todo en el interior, ¿no? También, hijo de Mandinga, ¿no? Que es una frase que viene desde la colonia, que es como hijo del diablo, o el diablo, Mandinga, cosa de Mandinga. Bueno, ¿por qué? Entonces esto también me lleva un poco a entender lo que fue la migración forzada, ¿no? Esas trayectorias, llegando desde los mandingues, malingues, del imperio Mandé, ¿no? Que era en África. Que, bueno, entonces me sugiere la composición poblacional, ¿no? Estas trayectorias de inmigración forzada en estado de esclavatura, pero también me quedé pensando en la cuestión de la Salamanca, ¿no? Que aquí al menos en Catamarca, Santiago del Estero, Salta, todo el noroeste argentino es como esa cuestión de que hay algunos academicistas, algunas investigaciones que se han hecho y se están recién comenzando a ver esta cuestión que tiene que ver con también cierto acercamiento de la población afro a lo que era la Salamanca, solo que, claro, se le ha dado siempre la connotación tan negativa que termina viéndose como de lo oscuro, pero lo oscuro con la connotación de lo malicioso, ¿no? Que siempre se le da a lo negro o a lo oscuro desde la perspectiva de la blanquitud, ¿no? Entonces, yo quería saber si el profesor ha investigado sobre las Salamanca aquí, o si él ha escuchado la palabra, si tiene una idea. No investigué sobre la Salamanca, pero escuché lo de Salamanca. Es un río, ¿no? ¿Cómo? ¿Es un río? No, 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 no. Las Salamancas suelen ser especie de formación, puede ser hecha naturalmente, como de lo que son las formaciones geológicas, sobre todo en zonas de montaña, o a veces en el monte mismo, como sitios donde hay, como decirle, un aspecto llamativo, ¿no? Tal vez como una especie de cueva, o como una especie de pozo, una formación que se ha hecho ha sido donde siempre se creyó que han acudido a hacer hechicería, pero yo creo que esto tiene que ver con lo que nos dice, por ejemplo, el archivo en Tucumán, y aquí ha excedido hace poco un archivo de una biblioteca privada, de una familia, que habla de un juicio de hechicería hecho aquí, que se hacía tanto a indios, indígenas, como a negros también aparece, ¿no? Como dentro de eso, casi todos los registros que hay de acusación y juicio de hechicería, era la población negra, o la población indígena, o también, bueno, a quienes ya estaban, digamos, en esta hibridación, ¿no? Entonces, no, no, eso me llamaba la atención, si usted sabría algo al respecto, porque yo creo que se ha demonizado... Ah, bien, bien, se ha demonizado como las huacas, por ejemplo, en la región andina, suele ser como, para dar una referencia, ¿no? Que también son sitios sagrados, este, de respeto, donde... Pero, claro, desde la perspectiva blanco-céntrica, por ahí se le da la connotación negativa, ¿no? De algo malicioso, cuando en realidad es parte de una ritualidad. Bien, gracias Lola. Bueno, Mayer respondió al profesor. No, gracias, gracias. El hermano, a ver, Valdun, que vos levantaste primero y después sigue, Yao Flor Olivera, sí, Valdun. El micrófono. Se me oye ahora, ¿no? Sí. ¿Ahora se me oye? ¿Sí? Sí. Vale, vale. Yo no te oigo a ti, Leticia. A ver, háblame. Sí, sí, se oye. ¿No te oigo? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, perfecto. Perfecto, sí. Me ha gustado cuando el profesor ha hecho la ilusión, diferenciando entre lo salvaje y lo negro, porque muchas veces se confunde, ¿no? Lo salvaje, en referencia a los indios, pero lo negro, ya bajándonos hasta el nivel del diablo, ¿no? Por eso muchas veces los hermanos dominicanos, si ustedes se fijan, siempre hacen alusión al diablo, ¿no? En alusión a los austianos, a lo negro, ¿no? Porque ellos tienen en su subconsciente mulato que lo negro es lo más bajo que hay, ¿no? Por eso que ellos tienden a mejorar la raza, ¿no? Que es un poco el horizonte que persigue el mulatismo, ¿no? Pero hay que hacer diferencias entre el mulato y el mestizo, mestizo de idio y español. Entonces, muchas veces yo creo que el profesor ha estado muy bien en hacer esa diferencia. Bien, Yao Flor Olivera. Sí. Buenas tardes, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me escucharon bien? Sí, sí, buenas tardes. Bueno, profe, Cris, buenas tardes. Gracias por brindarnos este panorama general de lo que es la historia afro-argentina. A mí en particular me quedan algunas inquietudes y me gustaría trasladarlo aquí para poder plantear alguna discusión o que sirva de problematización. Es el tema de que cuando hablamos de la afro-argentina está solamente situado, sobre todo en el puerto de Buenos Aires y circunscripto en el territorio bonaerense, sobre todo, ¿no? Pero figuras como el sargento Cabral, por ejemplo, o María Remedio desde el Valle, en las diferentes instancias bélicas, recorren diferentes territorios y en esos territorios también encuentran a hermanos africanos o afrodescendientes en condiciones de esclavitud. Pero cuando hablamos de la afro-argentinidad, de su complejidad, no se mapean estas figuras para dar esta connotación de lo que sería la afro-argentinidad como historia, ¿no? No sé qué mirada tiene usted al respecto. Sí, profesor, puede contestar si desea. Sí, respecto a lo de Buenos Aires como foco de investigación es que las fuentes que tenemos son primero los de Buenos Aires, pero los de las otras provincias como Santiago del Estero, me di cuenta de que el censo de 1778, 54% de la población afrodescendiente se encontraba en Santiago del Estero, la primera provincia afrodescendiente en el censo de 1778. ¿Qué pasó con esa población? Y hoy en día se dice que no, los afrodescendientes desaparecieron en las guerras. ¿De qué guerra estamos hablando? ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Qué guerra? Hay que precisar y vamos a debatir. Porque el pueblo de San Félix, 100% de la población en el censo de 2010, se reconoce como afrodescendiente, porque los últimos quilombos se encontraron, se encontraron en San Félix. se decía que había una esclavitud bendecida en Argentina, pero acabamos de encontrar quilombos en San Félix. ni siquiera los colegas no quieren retomar eso. En Cantamarca, la población afrodescendiente era más de 50, más de 50%. En Córdoba, en el censo de 1778, 44% de la población era afrodescendiente. ¿Dónde están los negros? Se murieron en las guerras. Es la canción elitista blanca que yo llamo. Así. Siempre, los negros murieron en las guerras. ¿De qué guerra estamos hablando? Estamos hablando de la mitad de la población. No sé si yo contesto a su pregunta. Profesor, profesor, sí, por ejemplo, el personaje, el personaje de Martín Fiero, que es el personaje fundacional, digamos, del indigenismo criollo. Martín Fiero es como el Don Quijote de España. Él está en La Pampa y Don Quijote está en La Mancha. La diferencia entre ambos es que Martín Fiero es un gaucho, es un indio que odia a los negros, tiene una mentalidad nazi para los negros y está al servicio del criollismo. ¿Para qué? Pues para implementar el discurso del mestizaje, porque el gaucho es, digamos, la persona que se dedica a matar a los negros. Entonces, vemos que esa animalización del negro llega también a la mentalidad de los propios indios que se enfrentan a los negros. como el criollismo su discurso consigue dividir a indios y a negros y a través del tiempo entonces se celebra Martín Fiero como una especie de Quijote cuando era un nazi, aunque sea un personaje de ficción, pero que se ha traspasado al presente. ¿Cómo ha logrado la comunidad africana intelectual luchar contra esa mitificación de Martín Fiero que es un nazi como un personaje literario de la Argentina moderna? Sí, claro que si los colonos españoles querían dividir los subalternos porque los los indios también eran subalternos entonces hacía falta crear ese entorno inadecuado para poder reinar como Maquiavelo Subraya hace falta dividir para reinar Bien, alguna Gilda acá el compañero Remy Priscila si quieren hacer alguna pregunta Sí, Gilda Sí, Leticia ¿qué tal? Buenas tardes compañeros buenas tardes profesor muchas gracias por su disertación muy interesante y bueno yo me quería sumar ahí un poco a esta pregunta también que tiene que ver con que bueno en principio decir yo soy de la provincia de Misiones Misiones bueno que también hace frontera con Brasil Paraguay tiene somos más del litoral tiene otro contexto ¿no? y siempre que remitimos en la historia de la fra-argentina me surge esta inquietud porque siempre se habla de como usted empezó a hablar del primer puerto allá en Buenos Aires y cuando de repente eso a nosotros en esta región no nos resuena tanto nos resuena tanto porque yo soy afrodescendiente digo pero como de tan lejos no tuve parientes según yo no fui hacia atrás que estuvieron siquiera en Buenos Aires entonces eso me lleva a cuestionarme otros flujos migratorios y de otros tiempos quizás eso me une ustedes deben saber también un poco de la historia de Brasil o de Paraguay esos países que fueron países o naciones que fueron también configurados desde el colonialismo sabemos que en toda América hubo este proceso de colonización entonces desde ese mundo siempre me pongo en el lugar donde no siento que vengo de esa corriente migratoria de cuando hablamos solo de Argentina porque es como Argentina es bastante grande ¿no? entonces desde ese lado y eso me abre también como me he preguntado investigado al lado abre la posibilidad de otros flujos migratorios también donde porque se peleaban por los territorios y los portugueses también así como los españoles estuvieron en Argentina los portugueses en Brasil y los portugueses fueron bastante fuertes en cuanto a la opresión sabemos los sanguinarios que fueron ustedes deben saber profe y como eso generaba que los mismos las mismas personas esclavizadas estos africanos iban escapando y bajando ¿no es cierto? bajando y lo que lograban era pasar una frontera o pasar el río para refugiarse y ahí del otro lado de Argentina está perdón del otro lado de Brasil tan pronto como está Misiones entonces esa siempre fue mi inquietud mi semilla ¿no? de cuando hablamos de afroargentinos y bueno por ahí esa pregunta y después tengo otro que no es una pregunta no sé si usted me quiere responder algo al respecto de esto y después le digo lo otro para no mezclar los tantos sí claro respecto a lo del puerto de Buenos Aires es decir que Buenos Aires era el puerto de abastecimiento de los esclavos y a partir de Buenos Aires se podía repartir en las distintas regiones de Argentina como Santiago del Estero pero Santiago del Estero no tenía un puerto pero ¿cómo se puede explicar que la población afrodescendiente en el censo de 1778 era de 54% porque se repartía esos esclavos que venían en el puerto de Buenos Aires y después de Montevideo porque Montevideo también fue el segundo puerto del río de la Plata así que a partir de esos puertos ya se repartían los esclavos en las distintas regiones del río de la Plata hasta Chile Alto Perú también y durante la guerra de Uruguay respecto a lo de la independencia de Uruguay pero Brasil va a formar parte de esa guerra y durante esa guerra van a a capturar esclavos también usted habla de misiones como frontera con Paraguay y Brasil así que en esa zona van también a tener esclavos porque el conflicto será entre Brasil Uruguay y Argentina respecto a la independencia de Uruguay yo encontré fuentes pero yo no voy a hablar de eso ya no es mi trabajo de investigación así que tenemos que esperar sí para evocar ese 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 problema también de la esclavitud porque ellos hablan de liberto y vamos a debatir mucho más respecto al término de liberto gracias tengo la pregunta por favor sí perdón Gabi que me estaba levantando la mano Gabi sí y después el compañero Remy sí Gabi perdón que estabas hace rato y no te he dado cuenta bueno buenas tardes a todos los compañeros tengo acá en este grupo el agrado de compartir con con coterráneos de la zona del litoral por ejemplo Yao que está en resistencia Chaco que estamos cercanos uno un puente Gilda que está en misiones y bueno profesor yo quiero aportar y de paso también vamos a estar muy pronto en una disertación suya aquí también quiero compartir algunas fuentes que a mí se me hizo muy difícil también encontrar como a usted le habrá pasado porque todo está como la mayoría de los compañeros estamos diciendo está focalizado en Buenos Aires como centro digamos de llegada y distribución pero en nuestra zona comparto con lo que dijo la compañera Gilda lo que dijo Yao también de los ejércitos independentistas nuestra zona es fronteriza y antiguamente en la anterior conformación del Estado Nación era una gran zona litoral que se conocía como la Paracuaria y entonces en este sector que no tenía todavía bien delimitadas las fronteras todo lo que sea misiones corrientes entre ríos Chaco norte de Santa Fe Formosa Uruguay también bueno era un gran territorio de movimiento como usted bien explicó y graficó anteriormente también de todas esas poblaciones que buscaban entre comillas también su libertad ese hago nuevamente esta acotación de libertos esa palabra por ahí que no no está muy bien fundamentada porque en ese sentido en esta zona yo como lo comparto con el compañero ya o comparto también con Gilda no tenemos muchos documentos porque aquí sí que fue fuerte y a rajatabla hasta hoy mantenido el discurso clasista racista blanco hasta hoy nosotros hace 30 años que mantenemos un festejo afro en torno a un a un santo católico que nuestro barrio Cambacua y comparto con Lola también que hoy habló de la Salamanca las cuevas porque eso era común en nuestros ancestros ubicarse en lugares alejados para seguir manteniendo como usted bien dijo los quilombos que está mal acepcionada la palabra mantenernos en quilombos en grupos unidos de personas y de familias para así mantener nuestras costumbres danzas cantos celebraciones veneraciones bueno por así tuvimos que digamos entre comillas disfrazar santos o divinidades para poder así mantener yo en la actualidad y las familias ya que estamos en la actualidad ya somos católicos entonces ya no sabemos nuestros ancestros más antiguos a quien veían en San Baltasar eso ya no podemos pero nosotros mantenemos el toque del tambor la danza en ese sentido eso se mantiene y en cuanto a a las a las cuevas y a los lugares de ocultamiento eso pasa todo en esta zona norte y noroeste y en santiago también que son lugares de reunión entonces bien dicho lo que usted dijo profesor del diablo porque la gente oscura y los negros también como lo dijo el compañero de la acepción de martín fierro éramos considerados demonios gente negativa nuestro ancestro por supuesto gente que hay que tenerle miedo no hay que acercarse entonces nosotros mismos y nuestros ancestros buscaban esos lugares esas cuevas esos socavones que son las aramancas y acá en el cambacuá las cuevas para seguir así manteniendo nuestras costumbres y por eso yo encontré datos y encontré archivos en el paraguay en el archivo nacional de asunción del paraguay porque acá en corrientes hay juntas de historia hay académicos pero que son extremadamente positivistas y sarmientistas siguen teniendo el discurso blanco europeo y no aceptan que la población es afrodescendiente por eso yo empecé a bregar por otros lugares también en el caso médico en el caso de salud caso de educación que nos falta mucho a nosotros como descendientes de esos antiguos ancestros nuestros negros de hacer conocer y visibilizar de una manera positiva porque así como nombró Yao a nuestro héroe correntino Juan Bautista Cabral que ahora hoy en el siglo 21 20-23 recién se lo está reconociendo como negro como afrodescendiente recién ahora todos esos documentos esos archivos se encontraron en otros lugares en el archivo nacional o también en Paraguay porque acá todo se ocultó y si no se pudo ocultar se quemó porque esa iglesia en donde Juan Bautista y todos sus padres fueron bautizados se quemó se destruyó entonces ya no queda documentos entonces los historiadores escriben y la fuente de investigación son positivistas Mitre Sarmiento Roca Avellaneda siguen manteniendo ese discurso blanco entonces no se van a encontrar héroes negros y se va a seguir manteniendo de que todos morimos con la fiebre amarilla en este lugar que tuvimos una pandemia muy grande de fiebre amarilla o la guerra de Triple Alianza como habló Gilda que todos esos brasileros y toda parte correntina y paraguaya soldadesca negra correntinos negros negros nativos de acá no que son de otras migraciones que fueron como carne de cañón entonces eso hay que tener en cuenta yo siempre hago pensar que lógicamente no vamos a tener ya el color porque la fuerza masculina los hombres fueron a las guerras y murieron eso es verdad pero y las mujeres y las familias y los niños y niñas y descendientes de esos hombres que se fueron todos quedamos entonces todos seguimos procurando mantener una vida lo más digna posible nos mestizamos entonces ahí perdemos el color pero no la genética de la descendencia eso quiero hacer un aporte al profesor y volver a reformular la pregunta de seguir buscando esa fundamentación mal llamada libertos gracias a todos buenas tardes bien gracias Gaby Remy seguías vos le querías preguntar algo al profesor el micrófono activa el micrófono ahí está si vale muchas gracias a todos y quería una precisión acerca de la comunicación del profesor que le vi felicidades ya por esta charla te agradezco mucho porque yo no sabía mucho de la temática de la sobrefendencia en Argentina en cuanto al ocultamiento de las poblaciones yo quería que pusiera volver sobre el hecho de gracias a sacar del que has tratado en esa Argentina donde se tenía que comprar la blancura yo no he mentado bien ese ese fenómeno muchas gracias si gracias colega de Gabón porque es el colega de Gabón que me plantea esa pregunta también es historiador si lo del proyecto de 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 mil setecientos noventa y cinco de gracias al sacar era un proyecto del del reino de España que buscaba a blanquear la población en sus territorios así que los negros y los indígenas hacía falta comprarlo de esa blancura porque esto le permitía integrar la sociedad blanca y considerar esas poblaciones como blancos era el objetivo de ese proyecto desgracias al sacar vale muchas gracias no de nada Priscila vos tenés la mano levantada querías hacerle alguna pregunta al profesor si desactivar el audio o sea el micrófono porque lo tenés activado desactivalo a ver para a ver hola me escuchan ahora sí sí ahora sí 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 bien 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 perfecto no porque me show clickeado y no se activa no sé por qué bien hola buenas tardes me llamo Priscila vengo de África no entiendo Brasil y no no escucha usted escucha profesor aumentele a ver perdón profesor no sé si puede aumentarle ahí usted porque la compañera acá se escucha bien si le puede aumentar un poquito su volumen fíjese ahí a ver Priscila sí bien hola me escuchan mejor ahora me escuchas profesor bien no de verdad que quería un gusto saludo a todas las personas que están acá es un gusto estar presente acá y recién me enteré de que había un grupo entonces que se reunía y estoy panafricanista entonces estoy bastante feliz de tener esta conexión y bueno yo recién estaba en una organización que para mí fue una trayectoria bastante importante en Brasil y estaba escuchando como las opiniones y todo acá y una de las cosas que de verdad que no es una pregunta pero un comentario así que quería hacer es que en Brasil también como discutimos mucho esta cuestión muchas veces sobre el desaparecimiento de las poblaciones de piel más oscura y por ejemplo en Salvador que es una de las ciudades digamos la ciudad que más tiene la concentración de personas negras y personas de piel oscura en Brasil e incluso seguimos teniendo un porcentaje bastante alto de personas negras en en este estado de la bahía de bahía donde tiene esta capital que es Salvador y la cultura negra así tremenda viva que está ahí y que sigue digamos peleando con el estado por su supervivencia porque pasamos por situaciones incluso como bastante difíciles incluso con el estado con la policía todo eso asesinatos y todo eso y me pongo a pensar también que que incluso en esta población de Salvador por ejemplo seguimos teniendo mucha gente negra mucha gente aún de piel oscura pero el número de personas en todo el territorio brasileño digamos de personas con piel bastante oscura y con rasgos africanos bastante más fuertes digamos decreció o sea disminuyó bastante ha disminuido a lo largo de los años de los séculos pero también con algo también que pasó también en Brasil similar a acá en Argentina esta migración grande y de verdad que de personas europeas blancas pero que también fue esta política del estado brasilero de traer personas para el territorio brasilero para con el objetivo de blanquear a la población o sea el número de personas en Brasil negras y que se han autoidentificado como negras ha crecido bastante en los últimos censos por ejemplo pero nuestro color también no es lo mismo o sea nos identificamos como personas negras por cuestiones obvias muchas personas por ejemplo de piel clara en Brasil están ahí en un limbo digamos porque se puede pensar en esta cuestión por ejemplo de ascendencia y si tienen ascendencia negra africana pero al mismo tiempo muchas veces perpetúan digamos así este tema de no sé tal vez colorismo tal vez van más hacia muchas veces hacia el lado del estado racista y tienen una posición política en la práctica así bastante similar a personas digamos europeas o blancas en Brasil que no tienen que simplemente ignoran esta cuestión racial siguen siendo racistas o sea eso no tenemos muchas perspectivas de verdad de grandes cambios pero algo importante que me quedé también pensando así en esta cuestión del censo o de la no identificación de personas negras en Argentina bueno hay esta cuestión por ejemplo de las muertes en las guerras que muchas veces como el profesor Cris Levy comentó no son qué guerras de qué guerras qué año qué mes de qué situaciones estamos hablando específicamente que muchas veces no se nombra con especificidad digamos pero una cuestión también que pasó bastante en Brasil el descenso de personas negras o personas fenotípicamente identificadas como negras también por el tema de la misigenación de la mezcla interracial que fue tremenda especialmente con esta población grande migrante de personas europeas que vinieron por políticas públicas por cuotas raciales cupos se dicen cupos raciales para un emblanquecimiento de la población entonces como me parece también por lo que entendí hasta ahora que muchos muchas personas en Argentina también Argentina también pasó por este proceso de emblanquecimiento emblanquecimiento de la población las personas van los hijos y a la medida que los años se van pasando los ciclos no sé dos mezclas raciales dos tres generaciones y las personas se vienen irreconocibles como negras digamos entonces me parece también que eso puede haber también esta política de mezcla digamos racial haber también pactado de una forma grande no solo también pero otras políticas de simplemente ignorar que existen personas negras no tener políticas públicas para que estas personas estén realmente nosotros realmente integrados en esta en este territorio como personas no animales objetos integrados de verdad no me gusta mucho esta palabra integración pero bueno aceptados o pertenecentes o siendo parte de un todo y también en Brasil muchas veces y por eso también muchas veces me digo africana nacida en Brasil porque no nací en Brasil simplemente porque mis ascendientes mis ancestros quisieron ah bueno para un cambio voy al territorio brasileño y nos quedamos ahí no fue una lección fue algo que ya sabemos impuesto sobre nosotros con la trata con todo eso bueno eso es el comentario que quería hacer y muchas gracias por profesor por la presencia y gracias por la invitación al grupo y a la llamada muchas gracias Priscila voy a leer si Baldun un momento voy a leerlo de una compañera que no se puede comunicar porque Dana justamente que está se le corta acá Dana me pregunta una pregunta para el profesor ¿por qué en los censos del 36 y 38 si aparecíamos en los registros oficiales en la Patagonia muchos negros llegaron directamente de las costas de Brasil en manos de los corsarios habilitados por el Estado Nacional o sea ¿por qué en los censos del 36 y 38 si aparecíamos en los registros oficiales? eso pregunta Dana profesor si usted le puede responder si respecto a los de los censos de 1836 y 38 es decir que estamos hablando de una categoría Cardos y Moreno es decir que las personas que que pasan acá Gracias. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se me cortó? No sé qué pasó. Sí, perdón, se cortó, no sé qué pasó, que hubo un corte, profesor, ¿se escucha? Hermana Leticia, sí, yo quería hacer, dirigiéndome a la... Sí, perdón, profesor, usted estaba respondiendo, usted estaba respondiendo a Dana sobre la pregunta y se cortó, por favor, si usted puede seguir respondiendo, y ya le damos la entrada al otro hermano, de lo que preguntó, de que por qué en los censos del 36 y el del 38, si aparecíamos, dice, porque ahí no se ocultaron los negros en esos registros oficiales. Eso estaba respondiendo usted. No, no se ocultaron, es decir, aparece, es decir, que en estos censos aparecen más de 15 que no habían sido censados en los censos anteriores. Pero eso no significa que los negros existen, es distinto, es distinto, porque a partir de esos censos de 1836 y 38 ya se nota esa ambigüedad respecto a la cantidad de los afro descendientes en el territorio. Es decir, es a partir de esos censos que vemos el error, la maquinación de la élite blanca. Por eso, el profesor, el profesor, lo subraya, que cómo se puede decir que no había tanta gente morena y pardos, pero vemos más de 15, 15 mil que no habían sido censados en los censos anteriores. ¿Es eso su explicación? ¿Es para arreglar la maquinación de los censistas? Bien, ahí quedó respondida la pregunta. Sí, Baldo. Sí, yo quería, haciendo referencia a la hermana brasileña, ha dado en un punto, ha dicho que el problema del fantasma negro, administrativamente hablando, es que los intelectuales nos borran en los archivos administrativos. Prácticamente con eso no podemos luchar. Pero en la cuestión de las obras, las obras del criollismo, tanto en Cuba, en Argentina, como en cualquier país afrodescendiente, si vamos a Argentina tenemos a Martín Ciero, que nos está diciendo cómo lo que piensa el criollismo sobre el negro, si vamos a Cuba también tenemos obras del negrismo. Entonces, hay una mentalidad del criollismo respecto al negro. El problema es que no hay esa contestación desde el propio quilombo, que es lo que pasa, por ejemplo, en Brasil. En Brasil la conciencia de los negros no es igual como la de los argentinos o de los cubanos. En Brasil, este año, ha surgido en España un jugador que se llama Vinicius, que ha conseguido parar el fútbol respecto al racismo. Esto es gracias a que él tiene otra conciencia adquirida en Brasil, que es diferente a la que puedan tener jugadores como Roberto Carlos, que están más en el mulatismo. Quiere decir que en Brasil existe ese quilombo que representa a Vinicius, un jugador que tenía una conciencia negra, Rastafari, y respondió contra el racismo. Yo, en Argentina, siempre me he preguntado por qué no ha habido nunca un partido de color como lo hubo en Cuba, un partido de color de esa clase emancipada, de esa clase libre. Esa clase libre renuncia, para asimilarse, renuncia al ideario del negrismo y se folcloriza y se queda solamente en los bailes. Profesor, yo quisiera saber si hay algún rastro de ese partido de color afroargentino que podría haber existido en algún momento y si en la población, ¿qué sociedad o qué asociación legitima esos valores del negrismo argentino? Muchas gracias. Es una cuestión, es una pregunta interesante. Respecto, pero en Argentina es distinto, es decir, que se aceptaba solamente lo de las cofradías. Las cofradías, que es más presente en Buenos Aires. Así que respecto a lo del partido, no, yo no pienso, yo no conozco, no encontré, porque de verdad que ese racismo era muy violento. Así que aceptar un partido de color, no, imposible para ellos. Se aceptaba solamente los, es decir, las tropas de los afrodescendientes, es decir, las tropas de Pardos, las tropas de Moreno, todo eso. Pero un partido, pero es como una confrontación directa con la élite blanca que quería construir el mundo blanco. Así que para ellos era inaceptable tener un partido de color en Argentina. Pero yo voy a decir algo, pero el primer presidente de Argentina era mulato, pero ha sido blanqueado. Bernadino de Rivadavia. Pero nunca se dice que es un mulato, pero él era mulato. Así que ya se nota el campo de, el campo de, de Rivadavia, porque él quería ser aceptado. Entonces, hacía falta respetar las leyes, las normas impuestas por la élite blanca. Marcelo Banco lo denuncia en su publicación, en su obra, que Rivadavia, él tiene una foto de Rivadavia, muy lento, pero blanqueado. Pero él tiene la verdadera foto de Rivadavia. Hablé con este profesor, así que acepté un partido de color, pero de verdad que no era una confrontación con la élite blanca. No, no se podía aceptar. Pienso que sí, claro que había políticos afrodescendientes, porque sí, el profesor Jean Seigneault habla de algunos políticos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Que era diputado, pero un partido de color no, inaceptable en Argentina. Al igual que, se puede decir también, a lo mejor se puede tomar como una referencia con respecto a lo que dice el compañero Valdun, porque esto de que no puede, por qué no ha existido acá un partido de color en Argentina como lo ha existido y como se está reflotando hoy en Uruguay, el partido autóctono negro, porque puede ser también por la mezcla que hubo acá, más que nada, pienso, acá en Argentina, con la parte originaria, con la parte indígena, y que quizás esa rebeldía que se traía, esa propia de los negros, se fue perdiendo, se fue aplacando, se fue tranquilizando y ahí quedó solamente, como usted dice, en cofradías y no en partidos de lucha como en Brasil o en Uruguay o en Cuba. ¿Puede ser por eso también, porque aquí se mezcló más con el indígena que quizás en otros países? Sí, pero hay que subrayar que Cuba, Brasil o Uruguay, son lugares donde la población afrodescendiente es muy importante, por eso hubo esos partidos, pero en Argentina no, ellos empezaron a construir el mundo blanco antes. Y tener en cuenta también que este blanqueamiento era, como decía la compañera de Brasil, Priscila, que era también para toda Latinoamérica, este blanqueamiento era para toda Latinoamérica, pasa que se toma Argentina porque realmente hasta el día de la fecha llama la atención y causa asombro que se siga diciendo que no hay negros, ya sabiendo cómo ha sido la historia, pero lo que a mí más asombro me causa, pero que no me llama tanto la atención, quizás es que a pesar de todo, todavía no se empuje por una educación, por cambiar la historia y poner la historia verdadera. O sea, se ha hablado acá en Argentina solamente de nombrar, por una ley que salió, de nombrar a la historia afrodescendiente o afroargentina, pero no se empuja por cambiar la historia, por poner lo que realmente fue la historia para con nosotros. Fueron esos próceres que hoy se enaltecen, por ejemplo mañana es el Día del Maestro, aquí en San Juan, que es la cuna de Sarmiento, porque nació aquí, entonces aquí se lo va a festejar, se lo va a venerar, pero entonces habría que, ya que sabemos cómo ha sido nuestra historia y cómo nos han tratado desde que hemos llegado al continente, debemos empujar, debemos luchar para que esa historia se cambie, se cambien los libros, pero lamentablemente los libros se van a tener que cambiar porque ya hay hermanos, quizás si no hay argentinos escribiendo, argentinos blancos escribiendo la historia negra como corresponde, y si hay negros escribiendo la historia argentina como corresponde, entonces se tendrá que cambiar, lamentablemente se tendrá que cambiar todos los libros que hemos leído, muchos de nosotros que leíamos, que nos hacían leer en el secundario el libro de Ibáñez, tan famoso que eso era materia obligatoria en el secundario, el libro de este, el libro del otro, la historia de Sarmiento, porque el mismo Sarmiento lo dice en Civilización y Barbaria, él mismo lo dice, pasa que eso aquí no se toma en cuenta, no se puntualiza en eso, entonces creo que habría que empujar hoy en día, ya que sabemos, los negros argentinos sabemos, o los negros nacidos en Argentina sabemos cómo ha sido nuestra historia, empujar para que esa ley cambie directamente la historia argentina, la historia, los libros, y se van a tener que hacer de nuevo, lamentablemente, para los gobiernos, se tendrán que hacer de nuevo con la historia que corresponde, y así seguramente pasará, sería un gran puntapié para que otros países, quizás como Uruguay, Brasil, que no dudo que también hayan escondido su historia, porque, por ejemplo, a Zumbí de los Palmares también se lo demoniza, Zumbí de los Palmares se lo... Entonces, cambiar la historia y bueno, cambiar los libros, se tendrán que hacer de vuelta, yo creo que queda muy en claro que con esta clase que ha dado el profesor, y con lo que sabemos y con lo que nuestros compañeros acá han aportado, Gilda, Gaby, la compañera de Brasil, que el compañero Valdun en España, que nuestra historia está plagiada, está plagiada, nos han mentido toda la vida, no solamente a los negros, sino también a los blancos que leyeron la historia, nos han mentido toda la vida, y eso habrá que cambiarlo, y eso vendrá a partir de nuestra lucha como afroargentinos también, ¿no? Por favor, Leticia, me concedes la palabra. Sí, perdón, aquí, ¿dónde dice fellow? Perdón, hermana, ¿el hola? Yo soy Elsa, de Colombia. Ah, Elsa, perdón, Elsa, sí, sí. Debemos tener un orden en la participación. Sí, sí, perdón, 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 me había olvidado, Elsa. Ya son las dos y vamos calculando el tiempo. Elsa, sí, usted sigue, por favor, pregunte. Muchas gracias. Yo quiero hacer un... Yo soy Elsa Tobar Cortés, afrocolombiana del Pacífico Sur, de un municipio que se llama Barbacoa, límite con Ecuador. Estamos sobre el océano, estamos cercanos a la costa del Océano Pacífico. Es la región más pobre de Colombia, más precarizada, porque en Colombia hay un centralismo como seguramente hay en otros países de América Latina. América Latina, diríamos con Delia González, afro-brasilera. Yo quiero hacer un comentario sobre afro-argentina. Y me gusta mucho que digan afro-argentina y no que se autodenominarnos, porque en la forma de autodenominarnos también hay colonizaciones y descolonizaciones. Aquí he escuchado el colorismo partido de color. Yo no sé cuándo los afrodescendientes nos convertimos de color. Nosotros somos afrodescendientes. Es la categoría que más nos caracteriza y que nos nombra como descendientes de África y que nos nombra africanos y que nos dice panafricanistas. Todo panafricanista y todo prodescendiente es un africano que viene o de la trata transatlántica o de migraciones posteriores. Entonces es importante tener claro los conceptos en los términos, porque si nosotros mismos estamos confundidos y que nos quieren meter tantos nombres y tantos conceptos, los que están más confundidos que nosotros, venimos de una educación y de unas sociedades eurocentradas. Y no solo venimos centradas, sino centradas también en los centros de poder, esos que han vivido de nosotros y de la madre África. Esos cuya historia de esplendor presente corresponde al saqueo de nuestras tierras, de nuestras riquezas, incluso al saqueo de nuestras ideas. Volvamos a las afroepistemologías, a las afroepistemologías africanas, porque aquí en este grupo de mujeres panafricanistas, estamos presentes frente a la filosofía ubuntu y al mundo del soy porque nosotros somos y eso nos hace fraternos, eso nos hermana y ahí viene eso del hermano. Yo sugiero muy comedidamente que haya una sesión de un día domingo donde se saquen todas las categorías en que nos autonombramos y hagamos una reflexión sobre las concepciones que les subyacen a ellas y también nosotros mismos vayamos puliendo las maneras de autonombrarnos. Estoy recordando, digamos que en toda América Latina, Améfica Latina, para Leila González y Améfica y Avialala, porque también somos avialialenses, Avialala para las comunidades étnicas. Avialala quiere decir tierra en plena madurez y todos estos dos vocablos tienen que ver con descentrarnos de Europa, deslindarnos de Europa y deslindarnos porque en la palabra, yo hay muchas discusiones alrededor de la palabra negro, yo he leído de algunos investigadores africanos y sobre todo unos egiptólogos que hablan que negro proviene de tierra negra, tierra fértil en Egipto por el valle del Nilo. Disculpe, hermana, perdone, para no salir de la unidad temática, ¿cuál sería su pregunta puntual para el profesor? Es que yo no estoy saliéndome de la unidad temática, querida Leticia. Bueno, seamos puntuales. Regálenme un minuto y termino. Sí, 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 seamos puntuales así el profesor puede responder. Lo que pasa es que yo es, me complejiza el pensamiento, el hecho de estar aquí hoy y escuchar que nos autodenominamos de diferentes maneras, incluso que el mulato, todos son nombres que nos han dado los colonizadores, mulato viene de hijo de mula, de mulo, mestizaje, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces, yo termino aquí y me disculpo, agradezco al conferencista y yo creo que sí, en este espacio tenemos que clarificar muchos conceptos. Muchas gracias y un poco la pregunta que yo tenía era, bueno, ¿y qué de los afroargentinos en el siglo XX o en el siglo XXI? Si es que nos pueden decir, porque hay tanta la influencia en Argentina, el día del maestro, lo acaba de decir Leticia, el día del maestro es el día del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, escritor, muy, muy, muy querido en Argentina y también presidente. Entonces, es tanto así. Bueno, gracias. Gracias, Elsa. Sí, acá el hermano que no sé quién, porque no está con el nombre que dice Fellow Sister, no sé quién es el que levanta acá la mano. Yo, si se me escucha un minutito, yo quiero responder a la compañera y a todo el panel que han venido comentando cosas. Un segundito. De que nosotros, justamente como afroargentinos y afrodescendientes, no tenemos todavía, me refuerzo en Leticia también, no tenemos todavía la capacidad de tener un partido político o una representación fuerte política como negros, porque todavía no salimos, muchos de nuestros hermanos no salen del famoso armario que siempre acá decimos como panafricanistas, porque no quieren pensar, porque no quieren sumar su fuerza a algo que para ellos quieren seguir repitiendo la historia mal contada, la historia mentirosa que nos han hecho creer todo este tiempo. Entonces, por eso quiero contestar a la compañera afrocolombiana de que aquí en Corrientes hay un bastión grande de lucha que yo no voy a permitir como docente de que se siga mal enseñando la historia a nuestros niños. No hemos entrado en las currículas. Ese es un punto muy fuerte y potente que tenemos que bregar todos los que estamos acá en este grupo, por lo menos los argentinos, los afroargentinos, de incidir en la educación, en los cuadernos curriculares, para que se cuente de verdad, fehacientemente nuestra historia. Hasta que no hagamos ese paso o esa pisada fuerte, el discurso no va a cambiar mucho como afroargentinos y como afrodescendientes. Nada más ese aporte para los compañeros que estoy escuchando mucho, que están diciendo por qué Argentina esto, por qué los negros en Argentina lo otro, porque no estamos conscientes ni siquiera hoy de nuestra negritud, porque nos han mentido y muchos de nuestros hermanos quieren seguir apoyados en esa mentira. Nada más eso. Muchas gracias, Gaby. Sí, profesor, usted querría decir algo al respecto, mientras esperamos al profesor Abui, en FUBEA, director de la Malcom Garvey University, que ya se nos va a unir. ¿Usted quisiera decir algo con respecto a esto que ha escuchado de nuestra compañera? Sí, claro que yo entiendo las preocupaciones de las colegas y los colegas. Como yo estaba diciendo hoy, estamos en el siglo XIX, no estamos en el siglo XXI, es distinto. Así que cuando estamos haciendo la historia, hace falta decir las palabras usadas en este tiempo. Claro que estamos arreglando algunas cosas respecto a lo de el perteneciente, a lo de la argentinidad, porque sí usamos el término, porque yo cuando yo uso el término afro-argentino, yo uso también el término afro-argentino, para que seamos en la misma igualdad. Así que yo entiendo perfectamente lo de la colega Elsa Tobar diciendo que hace falta hacer cuidado respecto a lo de los conceptos que usamos hoy en día, respecto a lo de la palabra de color. Sí, también que yo también eso me molesta, pero estamos hablando de algo del siglo XIX, por eso en Cuba es el término que se usaba respecto al partido de color. Pero claro que tenemos que cambiar la denominación que se usaba respecto a los afrodescendientes, porque la raíz es África, por eso llamamos a afrodescendientes. Y tenemos que salvaguardar esa raíz africana para avanzar en el buen camino, y no para evitar también que seamos dispersados. Hace falta hacer cuidado, y yo estoy de acuerdo. Gracias. Gracias, profesor. Sí, Lola. Disculpe, sí, Leticia, disculpe. Quería comentar y preguntar algo al profesor. Gracias. Bueno, primeramente del censo de 1778, un dato que quería dar breve nada más, es de aquí, al menos en las provincias del NOA, ¿no? El 64% en Tucumán, un 56% en Santiago del Estero, y 53% aquí en Catamarca, ¿no? Estos datos los tengo, digamos, de los datos oficiales, porque vengo investigando, de hecho estoy haciendo mi tesis de investigación también con este tema de aquí, de archivos, para las etapas más tempranas de población afro. Bueno, lo que quería consultar era sobre las rutas de tráfico, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, hemos estado trabajando en el oratorio de los Acuñas, se le conoce, que es un, en Valle Viejo, una zona donde, una parroquia, en este oratorio, donde hay unos cuadros traídos de Cusco, de la Escuela de Cusco de Arte, de Perú, y esos son del siglo XVII. Los Acuñas, por ejemplo, era una familia aquí de renombre que tenía, bueno, personas esclavizadas afro, de origen africano, y también se le otorgó tierras luego de que murió la señora de la casa principal, les otorgó tierras en Polcos. Esto desde la arqueología también lo estábamos, como de alguna forma, llevando, ¿no? Hacíamos una especie de rastrear esto, porque se ha encontrado la cerámica también, que no es de estas zonas, entonces, que también es similar a las de Dajomey, ¿no? Pero no quiero oírme tanto, sino que lo que quería hablar es que esto de las rutas de tráfico, estos cuadros traídos desde Cusco, Perú, en el siglo XVII, también prueban una ruta de tráfico, al parecer, de Virreinato del Perú, hacia también, por ejemplo, en San Félix, el profe mencionaba a esta población, que quienes también cuentan la historia de San Félix, dicen de esta ruta de tráfico. Entonces, quería consultarle al profe si él tiene idea de cómo sería esto de la ruta de tráfico, que si pudo haber o no alguna, que sea desde Perú hacia Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Siendo que también había de Virreinato del Río de la Plata hacia Perú en esta cuestión de traficar bienes, y también, tristemente, nuestros ancestros, no las personas. Sí, profesora, puede responder. Sí, respecto a lo del tráfico de Alto Perú, no encontré fuente, pero a unas colegas también me dijo que sí, había un tráfico desde el Perú, pero las fuentes que yo encontré, que los esclavos que llegaban en Buenos Aires se traían también en Alto Perú, en Alto Perú respecto al comercio. Así que esa fuente que yo tengo. Pero lo de la repartición de los esclavos en las distintas regiones del Río de la Plata se hacía desde el puerto de Buenos Aires y de Montevideo, que eran las entradas principales. Pero también había compañías en Córdoba, es lo que yo encontré en mis fuentes, compañías que hacían el tráfico desde Córdoba. Así que las zonas principales del tráfico en el Río de la Plata era Buenos Aires, Montevideo y Córdoba. Muchas gracias, profesor. Sí, era esto para ver si cerraban algunos datos que tengo así que le quería consultar. Gracias. Gracias. Bueno, acá estamos con el profesor Aúl Fubea, director de la Malcom Garvey University, para cerrar ya la clase de hoy. Sí, profesor, tiene la palabra. Muy buenas tardes y saludar al profesor Chris Levy de Bona, felicitarle. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en esta universidad, por tu enorme disertación. He escuchado algunas cosas. También saludar a mi hermano y amigo y camarada, Carlos Abá, desde Alemania, un luchador de muchos, no les voy a decir décadas, si no va a parecer que es mayor. Diré años, décadas y, bueno, la gente que está en esto. Yo quería, al hilo de lo que estabais hablando últimamente, decir que en el siglo XVIII, XIX, perdón, Guinea Ecuatorial y Buenos Aires pertenecieron a la misma capitanía, a la misma provincia. De hecho, los papeles, las administrativas estaban en Buenos Aires, referido a Guinea Ecuatorial. Lo que luego fue Guinea Ecuatorial, que era el... la Fernando Poe y el resto. Y muchos esclavos se traían también desde la isla de Menji, Corisco. Hoy se llama Corisco, pero se llama Menji, en Douwe. De ahí llevaban muchos esclavos para... directamente a Buenos Aires. Buenos Aires se subían por el Perú, que yo creo que ya el profesor lo dijo. Y la mayoría de la iglesia argentina, en el norte de Argentina, era propietaria del 80-70% de los esclavos. Por eso tienen los apellidos de los dueños, como típico apellido, como Morales. Son apellidos muy típicos, porque los apellidos italianos son muy posteriores. También decir que quiero felicitar al movimiento panafricanista de Argentina, porque cuando se fundó esta organización, gran parte de su responsabilidad era crear este tipo de escenarios, este tipo de espacios para debatir y estudiar. Y no solamente estudiar, tomar posición en relación a la cuestión de la negritud, su pasado histórico y su historia, porque sin un conocimiento histórico no hay un conocimiento político, y sobre todo de arrancar el miedo a la gente. Nuestra gente todavía tiene mucho miedo a hablar de estos temas. solamente al mencionar la esclavitud, la gente se pone a temblar. Y ya si mencionas la reparación, si mencionas el quilombo, la revolución, ya pues mira, todavía nuestra conciencia está muy domesticada y muy condicionada por aquella experiencia, y hay que convertir las experiencias negativas en una... las falencias en armas positivas. Y por eso que tengamos un experto desde el propio continente africano, desde Gabón, que venga a contarnos a los argentinos, a los americanos, a los españoles, una historia como esta, pues es muy importante, significa que el nivel de conciencia está subiendo y el tema del miedo. Hay mucho miedo entre los intelectuales negros, entre los estudiantes, porque siempre la historia, todo lo que tiene que ver con la esclavitud, lo que tiene que ver con el colonialismo, supone siempre que al negro lo azote. Y ese azotamiento sigue en el psique de la gente negra. Si os fijáis, la semana pasada que estábamos aquí hablando del asesinato que hubo en Brasil contra la compañera que mataron, la respuesta en Brasil fue totalmente diferente a la respuesta en Francia. Y eso tiene que ver con que hay una conciencia todavía muy, de mucho miedo y con esto es, este grupo, Movimiento Panafricanista Argentino y la universidad, estamos contribuyendo a arrancar ese miedo de la gente y es muy importante que el debate de la conciencia, de la esclavitud, porque África se descapitalizó. Cuando la gente dice que el colonialismo empezó en el siglo XIX, no es verdad. La esclavitud ya fue parte del principio de descapitalizar África para luego hacer la segunda fase que era el colonialismo. Primero fue la esclavitud desde el siglo XIV, desde el siglo XV, ya se empezó con este proceso y necesitamos construir intelectuales y activistas latinoamericanos y en este caso latinos, africanos, que no tengan miedo a esa conciencia. Hay un terror muy grande que nos infligieron nuestros opresores y eso se nota muchísimo en la forma en que se habla, las palabras que se escogen, el tipo de tono que se maneja. Pasa lo mismo en Guinea Ecuatorial por la dictadura. Carlos me entenderá por ahí, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con esa violencia del pasado, del esclavismo, genera mucho miedo. Por eso la gente quiere hablar siempre de socialismo, de peronismo para evitar entrar en una confrontación y si nosotros no entramos en una confrontación narrativa con nuestros opresores, la narrativa que nos impusieron se mantendrá para siempre. Por eso insisto en felicitar ese trabajo que venía haciendo la agrupación panafricanista argentina para cambiar esta narrativa, para cambiar esta realidad, para que hay un aspecto positivo. Se están haciendo muchas cosas buenas. El otro día la intervención de la compañera en el Parlamento Argentino, la intervención de los compañeros de Guinea Ecuatorial denunciando semana tras semana lo que se hace en Guatemala, con Ivette, hay muchísimas cosas que estamos avanzando mucho, pero tenemos que derrotar el miedo. El miedo es fundamental porque si la esclavitud duró mucho fue por el miedo de los negros, no fue porque el blanco fuera malo. El blanco no es un ser superman, es como cualquier ser. Si no le enfrentas te va a llevar hasta lo que se llama en nuestro idioma un co, que es esclavo. Si tú no le enfrentas vas a acabar siendo esclavo. Entonces esa parte y el enfrentamiento ahora es un enfrentamiento intelectual. Necesitamos generar intelectuales negros que hagan el combate político, que hagan el combate histórico y no tanto quedarnos con una perspectiva folclórica de la proscendencia en los foros, sino como espacios como estos. Indagar la relación histórica que ha habido en Argentina se ha blanqueado la historia, se ha blanqueado, se trajeron a los nazis a Argentina para blanquear, trajeron a los gallegos de España para blanquear a Argentina y finalmente consiguieron blanquear a Argentina porque consiguieron establecer una sociedad donde pareciera, como decía el profesor, que no existen los negros, ¿no? A base de traer olas migratorias alemanas, suizos, judíos, gallegos, catalanes, pero los africanos siempre estuvieron ahí resistiendo en los lugares donde lo hicieron y ahora es esta resistencia intelectual que tenemos que dar de narrativa, confrontar la narrativa, combatir el miedo cuando uno va a Naciones Unidas, yo estuve varios años en Naciones Unidas con mi hermano Boleto Fili y Luis Alberto Alarcón y veíamos el tipo de discursos que los afrodescendientes negros tienen en esos espacios, y ahí es donde el miedo se ve porque venimos a un espacio para declarar el degenio afrodescendiente y un señor colombiano que se llama Macanaki dice no, no tenemos que andar así, tenemos que dejar que sean los propios amos los que decidan que hay que hacer. ¿Por qué? Porque eso está ya está dentro de ese miedo que se ha sido muy infringido, entonces tenemos que arrancarlo y estamos haciendo muchas cosas, así que felicitaciones al profesor por su magnífica exposición, felicitaciones a la agrupación panafricanista argentina y también a la universidad Malcolm Garvey por este espacio de rigor y de una instrumentalización del pensamiento político porque nosotros los negros tenemos que estar enfadados. Malcolm X decía que si el negro es persona tiene derecho a ser también enfadado, no podemos admitir que la esclavitud, el colonialismo o el apartheid de África fue un caso aislado o fue una casuística, no, fue un plan premeditado, bien organizado, bien estructurado, en la conferencia de Berlín, en la conferencia de Versalles, siempre han sido instrumentalistas de ese tipo y el africano tiene que dejar de pensar o el negro en general que eso fue una casuística, que fue una casualidad que fuimos esclavos, no fue una casualidad, fue algo bien organizado y para que eso deje de ser así porque seguimos siendo esclavos mentales, también tenemos que hacerlo sin casuística en ese tipo de espacios. Ujuru, quiero felicitarles, Ujuru, adelante y les doy un abrazo a todos y Ujuru, a Ujuru, a Ujuru, a Ujuru. Gracias, profesor, Ujuru y agradecerle al profesor Chris Levy por haber hoy estado presente, muchísimas gracias, como decía una compañera, en Santiago del Estero que le dijo qué vergüenza que alguien de África tenga que venir a comentarnos, a decirnos que nos han plagiado la historia argentina y será porque todavía como hemos dicho acá no estamos asimilando y no nos estamos dando cuenta de nuestra verdadera historia o que recién la estamos asimilando y que tenemos que salir a la lucha como dice el profesor Agüen Fuguea. Bueno, muchas gracias profesor, gracias por su presencia el próximo domingo en una nueva clase de la Universidad Malcom Garbe vamos a hablar sobre el Partido Autóctono Negro con el profesor Agüen Fuguea así es que bueno un gran domingo para todos y nos vemos la próxima Ujuro Gracias profesor Levy Ujuro hermanos Ujuro compañeros a no tener miedo gracias profesor gracias gracias profesor gracias gracias gracias